¿Cómo le haces? ¡Ya! ¡Ya! Bueno chicas y chicos, bienvenidos una vez más a uno de nuestros videos y como ya les decía que ahora nos está acompañando una compañía muy especial tenemos amigos muy especiales, así que el nombre es San Pineda y San Pineda nos acompaña el cámara Cris y pues estoy bien alegre y contenta de estar feliz porque los tengo una primera vez acá en mi canal y pues me siento orgullosa me siento bien pues que la pasemos súper bien, que nos llevemos súper bien y pues nos hemos reído, nos hemos gozado, nos hemos caído, nos hemos ennodado y nos hemos hecho muchísimas cosas, hemos convivido, hemos tomado mucha gaseosa mucha agua y pues ahora vamos a hacer una pequeña dinámica que va a estar muy interesante y muy sabrosa ¿verdad? como ustedes saben va que a mí me gusta hacer una dinámica súper divertida ¿verdad? y pues ahora sí les voy a hacer una dinámica bien divertida por cierto así que vamos a estar usando estas mascarillas para no pasarnos COVID, mentira no para este bueno yo las voy a tapar obviamente dos ¿verdad? porque no pude encontrar negra porque la negra no se mira en cambio esta sí más o menos se ve, no tanto va pero por eso van a estar usando ellas dos mascarillas, están nuevas por cierto estaban, estaban nuevas por cierto bueno vamos a amarrarlas y pues ya después vamos a decir la dinámica para de lo que voy a estar usando obviamente ya no van a ver ok ¿por qué estás nerviosa pues? ¿nerviosa estás así le hace? no no ¿qué sabe? suca la nariz en vez de sucar el alambre la nariz le está suca ¿cuántos dedos tengo? 10, dígale, no, 20 2, 2 ¿cuántos dedos tengo? 5 ah, está viendo está viendo, quizás estaba ni estoy viendo ¿cómo? ¿cómo? ¿quiero ver? ¿quiero ver? ahora sí, ¿cuántos dedos tengo? 1 es que aquella yo no estaba viendo y dice ¿está viendo? démosle démosle, niño démosle obviamente las vamos a lavar no vamos a decir el nombre que es pero bueno, voy a lavar las manitas ellas tienen que saborearse uy, qué rico sabroso voy a participar ¿qué? ah, sí Cris va a participar ay, no me va a salir con su ayuncada sí, sabroso ah, sí, esto va a estar bueno, gente va a estar bueno yo puedo, sí sí la linda la tengo la tengo me siento chupable me siento chupable ya está el panito ya está el panito ya está el panito bueno, hacemos así ya van a sentirlo con esta fina voz ya van a chuparte ¿de chupar agua? no, no yo creo que lavándome los pies bueno, gente, como ustedes ya vamos a estar experimentando sabores, ¿verdad? sabor así que así que más tienen castigado sí, yo creo que sí vamos a estar experimentando sabor uy pero vamos a ver, aquí ya está trabajando es que me senten y por eso así que ah, rico y este obviamente delicioso vamos a empezar vamos a empezar todos de pie, por favor ay, sí, ya está hasta unas hojitas sí, ahí vamos a cantar el linda firme con la mano a la altura a la derecha la mano derecha a la altura del corazón yo creo que ya ya nos enfocan bien nos vemos ricas mamables ahora la boquita saque la lengua saque la lengua abra más la boca ay, que esas cosas saladas espere, espere yo le voy a dar medio y usted me va a decir que es el sabor ok ok abra la boca abra la boca no, abra la boca ¿qué le pasó? ¿qué es eso? no, ya estuvo espere no, déjate la mano es que me tiene que adivinar es una cosa ¿qué es eso? este en verdad no sé qué es pero el sabor es como salsa vaya, voy a pasársela a la Andrea o este ¿cómo es la llama esa cosa amarilla? pruébala mostaza no se quita no se quita, no se quita pero no sé en qué lo han echado pero una cosa aguada en la mano no no ponga más no ponga manos es un chorizo no hay chorizo no hay chorizo es una cosa larga creo aguada no y tiene punta bueno, va, espere es un palo, niña un palo no es así bien aguado creo que esta la vamos a poner aquí dispara están sufriendo te tapame ah, toma yo creo que es muy cerca están gente alejate de ellas te hielo te hielo le hielo abre la lengua saque la boca no, abre la lengua no hombre abra la boca saca la lengua sacala más le voy a dar a saborear y usted me va a adivinar qué sabor bien espere abre la lengua no saca la boca abra la boca abre la boca ábrala ay, huevo y yo le abro la boca y yo le abro la boca y yo le abro la boca no se le va no se le va el hielo se le va ábrala ábrala esto es como que la estamos espalhando no, no meta manos ya estuvo no meta manos ya estuvo le voy a dar un poquito más no meta las manos no meta las manos manos atrás abra oye, ella como la disfruta no, no, no nos tocamos bien hija por dios abra la boca Qué raro, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? Qué raro ese bolado No sientes Ábrala, ábrala ¿Cómo se? ¡Ábrala! ¡Ay! ¡Golosa! ¡Mmm! Sí, la estás viendo, ¿no? ¡Oh, mayonesa! ¡Uy! No No, es que abran, hija, por Dios aquí, miren, porque no da bien Ábrala Saca la boca Saca la boca Saca la boca No, no sé ¡Eh! Vale, les voy a echar un poquito más, pero abra la boca, pues que se le cae todo Ay, a mí me quedó fea la boca Fíjate No, al sabor No hay sabor Vale, abra la boca No hay sabor Hoy sí ya Crema No Sí, 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 adivinó Vaya, esperen, a ver, vamos con la Sam Yo creo que a la misma ¿Recuerán? Y yo no adiviné, pues Adiviné, pero es otro, es algo Vamos a ver No, lo que yo dije no adiviné Sí, adivinó Tienen algo bueno Ya le va a estar su bueno, permítame, a mí te va Miren gente, nos trajimos una tijera No sé Se ve ¡No sé! Por dientes ¡Hmm! 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 ¡Eh! ¡Hmm! La Andrea está disfrutada ¡Hmm! 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 Abre la boca, saca la lengua, para los dientes y arriba y abajo, ya, abra la lengua, saca, ay a mi me confundo esas cosas, le voy a dar a saborear y usted me lo va a ayudar, saca la lengua, saca la lengua, saca la lengua, quiere agua, puya eso, como que es este, nada, nada olvido, es este ketchup, no como se llama, así como los salvadoreños hablamos, ah, salsa de tomate, pero lo han echado en nada, vale, la dejamos así, no está Cristian por aquí va, no, bueno, hoy vamos con nada, yo creo que esa será la última, adivinaron, van adivinando, pero que feo lo que echan las cosas, a ver si ustedes ya van a ver otro rato, gente, dame la mierda, hoy vamos con Andrea, que estas comiendo Dan? mucha cuca, cuca, ajajajaja tópelo, 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 abre la lengua, saque la boca, tome, abre, jajajaja Saca la lengua, abre la boca, ponga bien los dientes, tope, váya, disfrutela, a sobrar, sobar, esperen, váya, sácala, te voy a dar a saborear y se me va a ayudar, Pero todavía no Sácala, sácala, sácala ¿Qué? Es el que trae el bombón No, sácala, meta La meta Se adivinó Bueno gente ¿Qué era? Se adivinó lo que trae el bombón Ya puedes quitártelo Sorpresa No puedo enseñar mi lengua Pero es que barbaridad ¿Cómo le daban a chupar eso? Qué pequeño dedo Ay, el dedo dice Bueno, espero que les haya gustado Esta dinámica Y pues yo creo que Sí estuvo buena y sí se saborearon Bastante, yo creo que sí les gusta Saborearse a la gente Ya comprobamos algo Ya comprobamos algo Así que, este ¿Sabemos cómo sintió eso? De su experiencia ahí, por favor Miren, yo la verdad Yo pensé que era otra cosa Una dije que chorizo era Ajá Porque sentía lo aguadito así Bien rico en la boca Sí Casi no me hagas No pensé que fuera salchicha ¿Y usted cómo siente su experiencia cuando se la metía? Se la sacaba, se la saboreaba Hasta del lado Hasta del lado, se la iba Hasta del lado Hasta del lado Yo sentía que me iba para andar Es que mira, el corazón decía Ajá Es que en una que me la metí en un suelo hasta aquí sentí Ajá, hasta ahí le llevo Esa cosa Hasta aquí la sentí Qué barbaridad Como ya uno que está acostumbrado A ver Por eso, ¿usted cómo la sintió? Me refiero a que ¿Cómo la saboreó? ¿Cómo se sintió usted liberada? ¿Cómo? ¿No estaba buena? ¿Estaba buena? Muy buena ¿Le gusta? Esa que ella viene enojada Ay, Dios mío O sea, a usted le gusta aquello bueno Como se dijo Que le gustaba gordo Le gustaba así, grande Dijo ella Por eso yo me La agarré, la más grande que vi Obviamente, la más gruesa Iba a sacar otra Iba a ir a comprar otra Pero lastimosamente Solo de este tamaño Así que para el próximo video Tal vez Vamos a buscar otras más grandes Yo creo que ven Bueno, pues nos despedimos Nos despedimos de este video Y espero que hayan disfrutado De nuestras locuras Así que Saluditos para todos Besos Y no olviden suscribirse No olviden suscribirse Al de San Pineda Y al de Marisol Cabrera Así que Besitos y abrazos para todos Nos vemos Salud